Recuerda las portadas, los personajes que lo defendían y apoyaban a capa y espada. Los que apoyaban, disque a el mejor. Los que apoyaban, disque a el mejor. Los que apoyaban, disque a el mejor. Los que querían ser presidente, ha demostrado que el pueblo, eligió a un buen presidente, Gustavo Petro.